Hay que aplaudirlas porque tienen una energía tremenda, se aguantan el frío, van a los partidos también el fin de semana cuando hace mucho frío. Esta es la época un poquito que más cuesta del año, pero ellas le ponen garra y siguen viniendo a entrenar y van. ¿Cuántas alumnas tenés? Más o menos hay alrededor de 30 alumnas actualmente. ¿Están divididas según las categorías? Sí, en este momento estamos con escuelita hasta 12 años. Bien, ¿y qué días son los días de práctica? Los días de práctica son martes y jueves, comienzan a partir de las 5 y media de la tarde hasta las 8 de la noche. El primer turno tiene de 5 y media a 6 y media, el segundo turno de 6 y media a 8, que son las categorías un poquito más grandes, ya entrenan una hora y media. Bien, o sea, ahora estamos con la categoría más grande. Sí, ellas son las más grandecitas. Bueno, ¿tienen un partido el próximo fin de semana? Sábado, tenemos partido, espero que nos acompañe el clima, que no siga lloviendo, que ya se nos suspendió el partido anterior que teníamos el fin de pasado. Así que bueno, ahora vamos a ver si recuperamos este fin de... ¿Cómo es el partido? ¿Contra qué club juegan? Vamos a jugar en el polideportivo contra un club que viene de Sorrento, Club Sorrento de Rosario. Bueno, esto es un partido amistoso, digamos. Sí, son todos amistosos. Nosotros somos un club que tiene muchas escuelitas, muchas nenas chiquitas. Somos uno de los clubes que tiene más nenas chiquitas dentro de sus categorías. Así que nosotros vamos un montón a los partidos solo de escuelita, todo escuelita recreativa. Bien, ¿ustedes también entonces van a visitar otras ciudades y otros clubes? Sí, sí, otros clubes. Más que nada tratamos de que sean cercanos a nuestra zona para que, bueno, al ellas ser más chiquitas sea más fácil para los papás ir. Claro, bueno, un momento para compartir en familia también. Sí, obvio que sí, obvio que sí. ¿Ansiosas? ¿Ansiosas? Sí, sí. ¿Qué va a pasar el sábado? Vamos a jugar el partido. Van a jugar un partido y ustedes qué dicen, que ganarán, que van a perder. ¿Qué va a pasar? Vamos a ganar. Muy bien. Juan, ¿qué es lo más importante? Participar y divertirse. Muy bien. ¿Qué más es más importante también cada vez que vamos a los partidos? ¿Qué es importante? ¿Y qué más que le dice siempre la profe cuando vamos? Pasar a hacer pases. Bien, pero ¿qué más? Aprender. Aprender y divertirnos. Aprender, divertirse, hacer amigos, amigas nuevas. Sí, obvio. ¿No? Bueno, mucha suerte. ¿Cuántos goles van a meter? En 100. 100, miércoles, un montón. Todos dedicados para mí, me imagino. No. ¿A quién le van a dedicar los goles que hagan? Para... A mi familia. A la familia. Y también para... Bueno, y para todos los que la quieren. Sí. Que las apoyan. Sí. Gracias. 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 Gracias.